Continuamos con el avance de la materia de interculturalidad de la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad de Aquino. En esta oportunidad estamos revisando la unidad 5 referente a la interculturalidad en la constitución política del Estado. La constitución de nuestro país tiene un enfoque intercultural, por lo que vamos a destacar algunos artículos que son de relevancia especial hacia los pueblos indígenas y que permiten apreciar a los pueblos de la región y del mundo hacia donde se perfila el Estado boliviano al respecto. En cuanto a la estructura de la constitución, se divide en 5 partes. La primera parte habla de las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. La segunda parte habla de la estructura y organización funcional del Estado. La tercera parte habla de la estructura y organización territorial del Estado. En la cuarta parte podemos ver la estructura y organización económica del Estado. Y en la quinta parte, la jerarquía normativa y reforma constitucional. Primera parte, bases fundamentales del Estado, derechos y deberes y garantías. En el primer título, bases fundamentales del Estado. Capítulo primero, modelo de Estado. Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre e independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta constitución y a la ley. Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. De acuerdo con sus cosmovisiones, el Estado es independiente de la religión. Artículo 5. Son idiomas oficiales del Estado, el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos que son el Aymara, Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cabineño, Cayubaba, Chacobo, Chimán, Ese, Eja, Guaraní, Guarazúe, Guarayú, Itonama, Leco, Macha, Huay, Kaya, Huaya, Machineri, Mayopa, Mojeño, Trinitario, Mojeño, Ignaciano, Moremo, Setén, Movima, Pocahuara, Pukina, Quechua, Sirionó, Takana, Tapiete, Toromona, Uruchipaya, Wenhaie, Yaminagua, Yuki, Yuracaré y Zambuco. Artículo 5. El gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales, uno de ellos debe ser el castellano y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la convivencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio y uno de ellos debe ser el castellano. Capítulo 2. Principios, valores y fines del Estado. Artículo 8. Parte 1. El Estado asume y promueve como principios éticos morales de la sociedad plural a maquilla, a mayuya, a mazúa, no seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón, suma camaña, vivir bien, ñandereco, vida armoniosa, tecocavi, vida buena, y vimaraeí, tierra sin mal, y kapajñán, camino o vida noble. Capítulo 3. Sistema de gobierno. Artículo 11. Parte 1. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Parte 2. La democracia se ejerce de las siguientes formas que serán desarrolladas por la ley. 1. Directiva participativa por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley. 2. Representativa por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto conforme a ley. 3. Comunitaria por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, entre otros conforme a ley. Artículo 26. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político directamente o por medio de sus representantes y de manera individual o colectiva. 3. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Parte 2. El derecho a la participación comprende 1. La organización con fines de participación política conforme a la Constitución y a la ley. 2. El sufragio mediante el voto igual. Universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los 18 años cumplidos. 3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios supervisados por el órgano electoral, siempre y cuando el acto electoral no esté sujeto al voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios. Capítulo 4. Derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. Artículo 30. Es nación y pueblo indígena, originario y campesino, toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idiomas, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. 2. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y los pueblos indígenas, originarios y campesinos gozan de los siguientes derechos. 1. Existir libremente. 2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres y a su propia cosmovisión. 3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. 4. A la libre determinación y territorialidad. 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. 6. A la titulación colectiva de tierras y territorios. 7. A la protección de sus lugares sagrados. 8. A crear y administrar sistemas medios y redes de comunicación propios. 9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. 10. A vivir en un medio ambiente sano con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. 11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes y ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. 13. A el sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales. 14. A el ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se provean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. 15. En este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. 16. A la participación de los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. 17. A la gestión territorial indígena autónoma y el uso de aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. 18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos a las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos consagrados en esta Constitución y la Ley. 18. Artículo 31. Parte 1. Las naciones y pueblos indígenas originarios en peligro de extinción en situación de aislamiento voluntario y no contactados serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. 19. Parte 2. Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan. 19. Artículo 32. El pueblo afro-boliviano goza en todo lo que corresponda de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. 20. Capítulo 5. Derechos sociales y económicos. Artículo 35. El sistema de salud es único e incluye la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. 21. Artículo 42. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. 22. Artículo 42. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural y como patrimonio de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. 23. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio. 24. Capítulo 6. Educación, interculturalidad y derechos culturales. Artículo 78. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. La educación es intracultural, intercultural, plurilingüe en todo el sistema educativo. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, científica, técnica, tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística para hombres y mujeres relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo. Artículo 79. La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos morales. Los valores incorporan la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. Artículo 80. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todos y todos como parte del Estado polinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación, con pueblo indígena originario campesino, y al entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado. Artículo 98. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado polinacional comunitario. La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones. La interculturalidad tendrá lugar con respecto a las diferencias y en igualdad de condiciones. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígenas originario campesinas, depositarios de saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en el país. Artículo 100. Es patrimonio de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, las cosmovisiones, los mitos, la historia oral, las danzas, las prácticas culturales, los conocimientos y las tecnologías tradicionales. Este patrimonio forma parte de la expresión e identidad del Estado. El Estado protegerá los saberes y los conocimientos mediante el registro de la propiedad intelectual que salvaguarda los derechos intangibles de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinas y las comunidades interculturales y afro-bolivianas. Capítulo 7. Comunicación social. Artículo 107. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país con la producción y la difusión de programas educativos plurilingües en el y en lenguaje alternativo para discapacitados. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades. Fundación en continuación. Gracias.